Decidme, Mazmi, ¿quién es la venezolana Chiquinquira? Chiquinquira es un personaje que... que ha estado en mi vida hace muchos años, pero nunca lo he sacado a la luz pública. ¡Concha, le vale! ¿Y ella es venezolana? Es venezolana, vale. ¿Ah, ella habla así? Sí. ¿Y tú qué piensas, Chiquinquira? ¿Cómo ve este programa? Me encanta, me gusta mucho cómo me siento aquí, ¿sabes? ¡Ay, me...! ¿Tú has ido a la laguna de Tacarigua? ¿A dónde? A la laguna de Tacarigua. No le voy a tacatacate, no. A la que, a la laguna que, ¿qué? Te voy a invitar. ¿Y, y, 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 Chama, y... ¿Y cómo te gustan los hombres? Me gusta que vean lo espectacular que soy, tú sabes. Ella es muy convencida, ella es muy convencida, pero es brutísima. Entonces, trata de hablar de temas políticos y de opinión y, y agarra las noticias del periódico y las lee, pero con, con sus versiones. ¿Y yo te gusto, Chiquinquirá? Me fascinas, vale. Tienes una cosita tan espectacular que no sé describir, tú sabes. No es ni tan cosita. Pero da... No es ni una cosita, pero... Vení, a ti te gusta esto, ¿cierto? Este regalito es tu pecado. Es un... ¿Mi loja? Sí, tu loja, tu loja. Toda, toda tuya. ¿Me la voy a comer ya? Cuando quiera, mamita, sí. Así me decían a mí una amiga. Pues, porque también le di una miloja, ¿eh? Claro, claro, claro. Por Dios. Ay, qué rico. Mi amor, estás protagonizando una pelíscula, ¿cierto? ¿De qué se trata la pelíscula? Listo. Tú traduces, yo digo y tú traduces. ¿Es una película...? No, ya. Se llama El caso Watson. Ah, guau. Está basada en hechos reales. Hubo un asesinato de un agente de la DEA. Ah. Acá en Bogotá. Y la película narra lo que pasó toda esa noche y las 48 horas que tienen para resolver el caso. Mi personaje es la directora de la UIC, Unidad de Investigación Criminal. Guau. La película va a ser un éxito. Y te tenemos un reto. Esta noche. ¿Aceptas el reto? Eh... Tiene que decir que... Soy indecisa, soy géminis. Espérate, espérate. Ay, sí, bueno, los géminis. No, y yo soy capricornio. Con este desespero que mantengo a toda hora... No sé. Listo. Entonces, ella acepta el reto. Bueno, listo, está bien. ¿Ah, sí? ¿Cómo así que no sabes? Sí, claro. Entonces, ya conseguimos todo, mija. Vamos a hacer un interrogatorio. Como estamos en Desusos Show, lo vamos a hacer... Ya. Ven por razón conmigo. Ven, por favor. Estamos aquí. Y... Por favor... Bajen la luz. No, 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 hombre. Bajen la luz, la luz, para que esto se vea. Que la bajen. Ahí, Dios mío, la lámpara, la lámpara. Eso, eso, así y tan. Bajen la vaina. Tú te sientas acá. Y... ¡Umpa, lupa! Venga, venga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... ...un interrogatorio. Venga, rápido, mi hijo, que no hay tiempo. Y mientras usted llega aquí, empieza el noticiero. Vamos a hacer un interrogatorio. Estás... ...en el cuarto oscuro. ¿Cierto? Y yo soy un detective que te investiga. ¿Cierto? Yo soy el agente Frodo. Y usted es el agente Smith, Little Smith. Bajen aquí para que lo vean, hombre. Eso. ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡Señorita! Aquí tenemos en su expediente... ...alias Vainilla. Te hemos seguido la pista desde hace mucho tiempo. ¿Sabes por qué estás aquí? No. Claro, te invitaron al programa de Suso, como así que lo sabes. Pero estoy actuando. Yo también, siga, siga. No pierdas el trabajo. Bien, bien, bien. Tienes que responder sí o no. ¿Es verdad o no? ¿Que decidió dar a luz a su hija en la casa? Sí. ¡Rayos, demonios! ¿No confías en las EPS del Estado? ¡No! Este qué homenó todavía, ¿no? ¡Por Dios! ¡Responda! ¿Sí o no? No. No se ría, esto es algo serio. Sí, sí, sí. Es cierto. ¿Sí o no? Tengo miedo. Y debes tenerlo. Por ponerte a jugar rin-rin o tin-tin. Corre, corre. ¿Te ganaste un baldao de agua fría? Sí. ¡Oh, maldición! ¡No puede ser! ¿Qué opinas, cosita chiquita? Es que qué, qué mucho frío. ¡Cerizó, cerizó usted! ¡Nunca pude jugar eso! ¿Nunca pude jugar? Usted, usted era un peón del ajedrez, pero voy a chicar. ¡Pere! Señorita. Voy a abrir esto. Y dígame si usted no es la responsable de esto. Señores, ¿estás acusada de gatuestro? O sea, secuestro de un gato. ¿Secuestraste a un gato sí o no? Sí. ¡Oh, maldición! ¡Oh, rayos! ¡Demonios! Cuéntanos, ¿cómo secuestraste a un gato? Estaba muy chiquita. No importa. Bueno, le tenía muchos celos al gato de mi hermana y lo metí en una lonchera. ¿Cuánto diezmo? Dos días. Smith, ¿qué opinas? ¿Usted cabe en esa caja? Apretadito, pero cabe. La última pregunta. Sí. ¿Viniste al programa de Suso porque estás enamorada de él y quieres dejar a tu esposo para quedarte con Suso? No. ¡No! Yo sé que miente. Así que... ¿Culpable o inocente? ¡Culpable! ¿Qué? No. ¡Culpable! Pero de ser una gran actriz. ¡Un aplauso para ella!